Es el jurado del pueblo, por decirlo de alguna forma. Igualito a usted que lo está viendo en su casa, yo lo voy a ver aquí y voy a calificar tan solo eso. La apuesta escénica, el show que está enfrente mío. Nada más ni nada menos. No voy a ser malévola porque no es mi forma de ser. No es mi naturaleza, pero sí soy bastante imprudente. No tengo pelos en la lengua, lo que pienso lo suelto, lo he hecho toda la vida en 28 años de carrera y eso causa algunos inconvenientes. No, pero así soy yo, así soy yo.